Bueno, Juan Manuel, yo le confieso que me trasnoché para mirar esa carrera en la que Jason Suárez, que es nuestro invitado de hoy, consigue el cupo a Tokio y fue en una pista de un aeropuerto en una región de Países Bajos. Tenía muchos atractivos esa carrera porque estaba Jason, estaba Kelly Sarias, que también es otra colombiana que estaba buscando cupo a Tokio, y estaba el poseedor del récord mundial, el kenyata Eliud Kipchoge, quien en algún momento de la semana dijo que quería intentar batir el récord mundial en esa pista porque es un trazado de un aeropuerto, entonces era una pista muy rápida. Yo le quiero preguntar a Jason dándole la bienvenida y agradeciéndole que esté con nosotros y felicitándolo de paso por su logro. Si esa pista se ha prestado para hacer buenos tiempos, era digamos que esa carrera la armaron de un momento para otro, o por lo de la pandemia la armaron en otro lugar, y parece que el recorrido era muy favorecedor. Buenas noches. Bueno, sí, realmente la carrera se realiza en un aeropuerto. Inicialmente era en Hamburgo, pero bueno, por el clima, aparte de eso, pues por el tema de la pandemia que estaba en crecimiento en este país, deciden que las autoridades que no podían realizar la competencia allí. Así que, bueno, el equipo que realiza la competencia, pues, es un equipo muy grande a nivel mundial de atletismo. También, pues, realmente están relacionados con los referentes del mundo y también, pues, buscaron como una segunda opción. Muchas ciudades se postularon para poder ser sede de este evento, ya que, pues, lo habían realizado desde el año pasado, lo venían realizando desde el año pasado, así que al realizar esto, pues, encuentran la ciudad de Países Bajos, prestan, pues, toda la logística para que sea un evento de talla mundial y que se pueda clasificar a Juegos Olímpicos, y así es. Entonces, bueno, hoy se da esa posibilidad y el recorrido es magnífico, fue algo maravilloso, algo soñado para mí y, bueno, lo más importante que hoy, pues, puedo obtener la marca para clasificar a Juegos Olímpicos. Bueno, Jason, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo también lo saludo y lo felicito. La verdad que ustedes para mí son esos héroes colombianos, ¿no? Pero, bueno, eran 70 corredores nada más en competencia. ¿Cómo fue su estrategia para llevar el ritmo? ¿Hicieron lotecito con otros corredores? ¿Se habló antes de la competencia? Como, oiga, vámonos en grupito, ¿cómo se hace en el ciclismo? ¿O cada quien, a su suerte, pues, a clasificar como fuera? Bueno, no, la verdad es que mis mayores aliados fueron los latinoamericanos. Habían tres uruguayos allí. Y, pues, yo le pregunto a ellos que en qué grupo van a ir. Habían dos posibilidades para buscar la marca olímpica, que era el de 1-0-5 pasando la media maratón o el 1-0-5-30. Ellos me dicen que van en 1-0-5 buscando, pues, esos 30 segundos de margen al final de la carrera. Así que fue como lo único que pude hablar. Sabíamos que se iba a formar un grupo compacto, los cuales éramos por ahí más o menos 10, de 10 a 15 personas que buscábamos el cupo olímpico. Y sabía que tenía que ir ahí, aguantar al máximo lo que pudiera, no proponer, porque habían liebres o pace hasta cierto punto de la carrera. Así que ellos iban a llevar el ritmo constante. Pero, bueno, después del 20-25, ellos se hacen a un lado y ya nosotros tenemos que buscar mantener ese ritmo y poder llegar a la meta con la clasificación. Jason, lamentablemente que Lizarias, que era la otra colombiana que estaba buscando el cupo, pues no lo logró y la vimos entrando muy triste al cruzar la meta, pero en contraste, usted entró con una cara de satisfacción que nos emocionó muchísimo a todos. La marca mínima era de 2.11.30, 2 horas, 11 minutos, 30 segundos para clasificar. Y usted hizo 2.10.51, o sea, 39 segundos de colchón. ¿Sus cálculos le salieron como lo tenía planeado? Yo no sé si ustedes corren con reloj o no, me imagino que sí. Sí, pero en algún momento se le perdió el pace y le tocó acelerar, compensar. ¿Cómo fue todo? Bueno, realmente con mi entrenador, Juan Carlos, habíamos planificado todo este tema de cómo íbamos a llevar los ritmos. Nuestro objetivo principal, realmente, y lo venía hablando días anteriores, era poder hacer 2 horas 11.29. Eso nos llevaba a un promedio aproximado de 3.07 el kilómetro, pero el día anterior nos cambió todo porque no había un 3.07, o sea, había un 3.06 que era más o menos el 1.05.30 o el 1.05 que era el 3.05. Entonces, cuando eso ocurre, nos replanteamos y decimos, o sea, es mejor ir a 3.05 o a 3.06 en un grupo de 10 que ir a 3.07 solo. Entonces, ya replanteamos, organizamos, íbamos en el objetivo, íbamos con algo de compensación al inicio, que la media maratón yo la pasé en 1.447 y sabía que llevaba unos segundos de ventaja. Así que, bueno, eso me podría ayudar mucho al final, que es cuando casi siempre se caen los ritmos, ya por la fatiga, por el cansancio, por muchos factores, puede que al final Chaco no se quede solo, puede que baje. Entonces, ya en ese orden de ideas, iba yo pensando que si la llevaba, la llevaba hasta el 30, 35 más o menos, iba muy pendiente del ritmo, pero ya de ahí me quedé solo en el camino, empecé a luchar contra el viento y hasta llegar al punto donde vi creo que el reloj no era el 37 y vi que iba por debajo de la marca, pero que ya se me iba cayendo el ritmo. Así que dije, no voy a mirar más, me voy a concentrar en dar lo mejor, o sea, al máximo cada kilómetro, si me da 320, si me da 330, pues igual llevo un margen y que eso me represente que pueda terminar con la marca. Cuando ya llego a la recta que puedo ver el reloj al final, veo que estoy por debajo de la marca clasificatoria, así que, bueno, ahí fue como un segundo aire y poder terminar, ver el tiempo, pues, me llenó de mucha alegría, de mucha satisfacción, es ver el reflejo del trabajo hecho, es ver el reflejo de muchos años de trabajo, también de sueños por alcanzar. Los Juegos Olímpicos era un sueño que venía trabajando durante cuatro años y que en últimas lo iba viendo cada vez más difícil, más alejado por todo el tema de la pandemia. Y claro, cuando eso ocurre, entonces yo digo, no, o sea, logré todo a terminar como que era un sueño, como que esas cosas que a veces uno dice, será que esto es real o estoy soñando y hasta ahora me va a levantar a competir, porque suele ocurrir que a veces soñamos y como que estamos tan llenos o tan metidos en la carrera que a veces soñamos cosas muy parecidas a lo que va a pasar. Entonces, nada, era una realidad, se había cumplido ese objetivo y, bueno, ahora pues nos toca preparar Juegos Olímpicos. Primero, pues, también agradecer al Ministerio del Deporte, al Comité Olímpico, a la Federación Colombiana, al equipo por venir, a Correcaminos de Colombia, porque hicieron que eso fuese posible a Indervalle, a Exis Colombia, porque también me han brindado, pues, todas las posibilidades y el calzado para hacer que mi deporte sea mucho más fácil. Así que eso es un grupo de personas que hacen que ese resultado sea mucho más fácil. La marca no es fácil, pero se ha logrado y, pues, bueno, ahora toca disfrutar y trabajar muy bien para llegar a los Juegos. Bueno, Jason, usted se va para Hamburgo con toda la preparación física, con un calendario de preparación que cumplió al pie de la letra. Llega a Hamburgo. Tiene un domingo planillado para correr y les dicen que se aplaza, que se va y que se tienen que ir a otro territorio en Europa y se mueve la carrera y, no sé, como que ahí se puede llegar a desbaratar muchísimo toda la planificación. ¿Cómo tomó usted esos momentos y cómo lo preparó? Porque usted ya lo físico lo tenía, pero lo psicológico, ¿cómo afectó en ese momento de cambiar los planes de un momento a otro? Sí, bueno, realmente fue algo difícil porque en los ciclos que nosotros hacemos el objetivo más importante es llegar al último día en el máximo nivel. O sea, ese, no sé, hablemos de semanas, esa 12 semanas es donde ahí es el pico más alto del deportista, donde tiene que llegar ahí en su mejor nivel. Y que aplacen una carrera más, es estar en el 100 y empezar ya en una curva descendiente y tal vez en esa siguiente semana, estás en el 90, después en el 80 y pues era complicado, pero con mi entrenador, con Carlos, con el propio Mauricio también, que es el entrenador del Ministerio del Deporte, de la parte de semifondo y fondo, nos sentamos, planificamos, vemos lo que tenemos que reajustar para llegar y vemos las posibilidades que teníamos para desplazarnos hasta Países Bajos, donde también el tema de la pandemia, donde teníamos que hacer PCR nuevamente, donde al llegar nos iban a hacer dos o tres PCR más dentro de la competencia. Sin mentirte, nos hicieron por ahí unos seis PCR allá durante la estadía, durante las competencias, ya para regresar nuevamente. Entonces, todo eso también lleva a que estés también en una fatiga mental de que digas, oh, toca un PCR, toca ir a esto, tenemos que cuidarnos, así que no podemos salir a esto. Y todo también...